El próximo viernes a las 19 horas en el auditorio del Conservatorio vamos a contar con la grata presencia de dos ex directores del Conservatorio Jorge Pomponio y Manuela Markman Ellos van a dar un concierto a cuatro manos Un poco este concierto es una visita en el marco de los 25 años y va a haber previo al concierto un encuentro con los ex alumnos como para recordar anécdotas y hacerlo más participativo Estos ex directores seguramente ahora teniendo la actividad en otros lugares pero siempre con su pequeño corazoncito aquí en Villa del Rosario por eso van a brindar este concierto Sí, lo hemos invitado especialmente porque se siguen dedicando a la música si bien Jorge Pomponio es inspector es inspector incluso de acá de una escuela, de la escuela del 148, José María Paz pero bueno, él es profe de música y tiene su tiempito para dedicarle la música y la profe Manuela Markman ya está jubilada pero también se sigue dedicando a tocar el piano y ellos dan conciertos a cuatro manos en muchos lugares de la provincia y bueno, los hemos invitado en el marco de nuestras bodas de plata para que den un concierto aquí en el conservatorio así que bueno, estamos muy contentos de recibirlos ¿Cuánto tiempo es la duración del concierto? Y el concierto durará aproximadamente una hora de 19 a 20 horas no sé exactamente, pero bueno, más o menos una hora que es la duración que tienen casi todos nuestros conciertos una hora o una hora y cuarto bueno, porque hay que concentrarse para escuchar música y bueno, en esta oportunidad es muy grato recibirlos porque son personas muy allegadas al conservatorio y que han hecho mucho por el conservatorio lo han ayudado a formarse a que creciera el número de alumnos en cátedras así que bueno, estamos muy contentos Bueno, va a ser como una noche del reencuentro también esa noche decías Tania de que ellos van a hacer un concierto a cuatro manos ¿Nunca van a tocar solos? Está planeado como un concierto a cuatro manos hay mucho repertorio para piano a cuatro manos específicamente que está escrito para tocar a cuatro manos y este concierto es así y bueno, como ellos se dedican a esto y los dos son ex directores los hemos invitado en su faceta de cuatro manos pero también tocan solistas a lo mejor tocan algo como solistas pero es el concierto a cuatro manos Si se los piden sus ex alumnos a lo mejor lo hacen A lo mejor sí y de acuerdo al tiempo también y bueno, el repertorio es de la música académica clásica del piano y lo que es específicamente para piano a cuatro manos ¿El costo de la entrada y dónde va a ser? El concierto es acá en el salón auditorio del conservatorio a las 19 horas y con entrada libre y gratuita siempre hay algún bono o contribución para la cooperadora pero que es de carácter voluntario o sea, es libre y gratuito en principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!